¡Gol! ¡Sale, salero! Por ahí ellos se veían mejor dentro de la cancha y se llevaron un resultado que no nos ayudó en nada. Pero bueno, hay que sacar las cosas positivas, tenemos tiempo para mejorar y obviamente estamos trabajando día a día en solucionar las fallas que pudimos cometer el día del partido. Yo creo que el pasar de los días de los partidos van llegando al funcionamiento, a que cada uno se vaya conociendo mejor con el compañero, qué es lo que pide el técnico, que sabemos que cada vez que hay un cuerpo técnico se piden cosas distintas, cada uno tiene su forma de jugar y nosotros tenemos que interpretarla. Entonces, obviamente mientras vayan avanzando el campeonato esperamos desarrollar nuestro juego de mejor manera y se vayan consiguiendo el resultado. Nosotros lo único que podemos decir es que estamos trabajando al 100 todos los días desde la pretemporada y cada partido vamos a entregarnos por entero. Más que eso, dentro de la cancha nosotros vamos a hacernos nuestro máximo esfuerzo y esperamos obviamente y estamos confiados de que los resultados van a venir. Bueno, decidimos el sorteo, nuestro equipo uruguayo, sabemos por ahí el valor físico de esa nacionalidad, no se conoce más al equipo, nos dijo que son de un juego muy aguerrido y tenemos obviamente este tiempo para un poco empezar a ver cómo juegan, a interpretar eso y obviamente tenemos la ilusión de volver a un campeonato internacional y de volver a mostrarnos en ese ámbito. ¡Oh, oh, oh! ¡Sale, salero!